y bueno ya la gente vio el vídeo también se coló el nombre del invitado juan pichardo está con nosotros pero el público quiere saber quién es juan pichardo primero que todo muy buenas tardes gracias por darme la oportunidad de promocionar mi talento en este espacio en esta plataforma pues nada mi nombre es juan pichardo tengo 23 años de edad soy de la vega y me he destacado en una habilidad que me ha permitido colocarme en el gusto popular de algunas personas y estamos aquí para seguir guayando la yuga como decimos una pregunta juan en este transitar de la exhibición de baloncesto porque tienes habilidades hemos visto cómo puedes burlarte de la persona que quiere defenderte pero de una manera sana es decir te pasas la pelota entre las piernas simulas de que encondes la pelota las lanzas y y pones en ridículo si se quiere a la persona pero es algo es un show no es nada nada personal porque te fuiste por esa rama y no quizás probar suerte como baloncetista profesional principalmente tú sabes que en el mundo se trata de una competencia y mientras más tu marca la diferencia es mejor así tú puedes ir logrando tú puedes ir logrando tu objetivo poco a poco en este caso pues yo me caracterice por 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 enseñar un poco mi habilidad para que la gente me vea diferente porque como tú acabas de decir es un show es un entretenimiento que todo que va a verme todo el que me vemos viendo la pelota se queda impresionado tú me entiendes eso es lo que yo es el propósito mío acaparar la atención de los demás pero un glove throtter dominicano no tanto es otro nivel yo tengo lo mío y tu familia que dice te apoya en este en esta iniciativa tuya creo que sí aunque diría que me apoya un poquito de lejos porque nadie cree en nadie hasta que lo logra usted me entiende pero me caracterizado por ser un joven me caracterizado por seguir seguir el camino correcto que es lo que me permite enfocarme en mis objetivos en el diario vivir la vega tiene baloncesto superior tiene cinco equipos entonces ninguno de esos cinco equipos le llama la atención lo que tú haces yo soy fanático de esa gente sabe que lo importante que tenemos el talento ahora si no tuviera el talento la pregunta que tú me haces pues no tuviera respuesta no tengo talento diría yo pero yo tengo el talento tú me entiendes la vega tiene a los reales de la vega en la liga nacional de baloncesto tú nunca ha ido a a un entrenamiento de reclutamiento por lo menos que te vean participar en en las prácticas es invitado a las prácticas del equipo pero que lo importante es que la competencia la competencia está fuerte mientras tanto yo hago mi cosa algo hago todo aparte y lo importante que he tenido resultados donde tú haces estas exhibiciones solamente en la vega o ha salido de la vega que se yo a santiago ha venido acá santo domingo como es la cosa gracias a dios he podido visitar el país entero gracias a dios por eso es el propósito de venir aquí de yo pedirte la ayuda de que me ayude a promocionarme para ver qué sale después de aquí en este en esta plataforma internacional nadie sabe lo que puede pasar por ti hablo un general aquí yo no me podía yo no me podía negar por de todas maneras valoramos mucho esta visita tuya vamos a colocar ahora otro vídeo de juan pichardo para que el público y especialmente el más joven pueda apreciar la evolución de este joven talento del baloncesto callejero yo diría que lleva sus hazañas y su talento a diferentes partes de la geografía nacional adelante no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.